Los socialistas extremeños nos ponemos a disposición de nuestros compañeros y compañeras de la Federación Socialista de Andalucía para participar en la campaña electoral que tendrá lugar en las fechas previas a las elecciones que se celebrarán, como todo el mundo sabe, en el mes de marzo. Porque nadie mejor que nosotros, que estamos aquí al lado, que vivimos la situación que hemos vivido con esa pinza del Partido Popular y de Izquierda Unida, pinza que les recuerdo que surgió en el año 95 y surgió precisamente promovida por líderes en Andalucía, nos ponemos a disposición de nuestros compañeros andaluces para participar, si ellos así lo estiman conveniente, en su campaña, para explicarles de primera mano cómo hemos vivido el Gobierno del cambio, cómo estamos viviendo ese Gobierno del Partido Popular, ese Gobierno en coalición, comillas, con Izquierda Unida.